tenemos a la tortuga carbonaria que hoy sí que saca el cuello con bastante facilidad ahora veremos la manera de andar hoy parece que anda perfecto igual ayer la pillamos en un día malo o en un día de calor la verdad que está haciendo unos días impresionantes también le he puesto este sustrato corteza de pino grande a lo mejor le incomoda al andar también puede ser no lo sé así si la ves así de la cabeza pero ya habéis visto en el baño que ha sacado la cabeza perfectamente para beber agua y todo voy a esperarme a ver si veo que sigue comiendo si veo que sigue comiendo y hoy parece que articula bien si veo que sigue comiendo etc etc pues no la lleva al veterinario la tengo una observación y ya está como bien de bien aún no la he visto hacer caca en dos días pero bueno le haré un baño de agua tibia y veremos a ver si hace caca o no hace caca pero vamos parece que se ha quedado en un susto espero cuando incorpore la planta de llantén tiene corteza de pino vale ancha y a lo mejor no está acostumbrada a este sustrato la verdad que le ponía corteza fina y tal pero desde que pasó aquello como que pasa un poco de la corteza fina pero qué bueno cruzar la calle tiene un peligro y todos cruzamos la calle todos los días no a uno de un millón le pasa con estas cosas imagino que será igual ahí la vemos lo que está comiendo y todo creo y le tiro agua en el culo y todo y responde con movimientos o sea que de ahí a la sombrita bueno no la molesto más iremos viendo cómo va el avance no lo va a llevar el veterinario si viera qué en dos tres días más no hiciera caca así que me preocuparía porque tampoco sé cuántos días lleva sin hacer esa es la historia porque ellos pueden seguir comiendo bueno voy contando os y cuidado con el calor es normal ahora que como menos se mueve se muevan menos quieran a esconderse ahora lo normal es que anden mal eso no pero bueno qué decís vosotros y opináis a dejar ahí hoy parece que saca bastante mejor la cabeza veis ha saca la cabeza bastante más que ayer que ayer parecía que iba con la cabeza metida si verdad es yo creo que son las cortezas las cortezas de vino Es que hay que observar, ¿vale? Porque hay veces que las tortugas se quedan como inclinadas hacia un lado Se quedan inclinadas hacia el otro Entonces hay problemas neuronales, ¿vale? Puede ser un problema genético, quiero decir Hoy parece que saca bien la cabeza Hoy no le da nada de comer, pero como veis el plátano no está O sea, con eso que había ahí ya tiene para dos o tres días Y veremos mañana, a ver, se hace cacota Hoy parece que mueve mejor las piernas Muchas gracias por vuestro interés, amigos y amigas Bueno, como veis, estoy observando cada X tiempo Vengo a observar la tortuga, ahora veo que lo está Tortuga calabonaria, tampoco es una tortuga que tenga mucho movimiento, como sabemos Vale, y la tenemos durmiendo Hoy parece que la he visto mejor No sé si eso está más hinchado, menos hinchado Así me decís vuestra opinión La cloaca la tiene súper bien, ¿vale? No la tiene taponada ni nada Y luego os digo, se habrá sido el calor, ¿vale? Espero Aquí veis el metro cuadrado, un lechete, ¿vale? Llantén Y vamos a ponerle una planta de cinta Que esto es fácil Tenéis planta de cinta, estas plantas tiran unos palitos Con plantita de cinta pequeña, ¿vale? Pues esos palitos los cortamos Y los podemos ir cortando y metiendo en macetas ¿Vale? Cuando lleguen a una altura así aproximada, bonita Ya podemos coger, por ejemplo, en este sitio Aquí Esto Lo metamos Y aquí Ponemos la planta ¿Vale? Aquí por ejemplo Un ejemplo, ¿vale? Pues aquí No, va a ser un ejemplo, no Se va a quedar ahí ¿Vale? Y se va a quedar estas hojas por ahí atrás Plantas de cinta ahí Y la acoplamos al sustrato Aquí hay zonas que tiene 10 centímetros de sustrato Y otras zonas que no tienen nada Como veis, debajo tiene una capa de malla verde Y abajo vuela tarlita Que hacen como si fuese esto Una maceta gigante ¿Vale? Veis que el terreno aquí sube, por aquí sube Por aquí tiene incluso más de 10 centímetros Por el musgo y todo el tema Que es donde ella decide dormir En el lecho, ¿vale? Intentar imitar la naturaleza Troncos No sé si la habrá sentado bien Lo de la corteza ancha Y a lo mejor andaba mal así Porque la verdad Se la puse días antes A verla de esta manera No lo sé Pero bueno, fácil solución Ponemos encima una capa de turba rubia ¿Vale? Lo malo que lo fino va para abajo Al final siempre saldrá la corteza de pino Bueno, veremos como 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 tira para adelante Y si tengo que ir al veterinario Pues iremos al veterinario Pero no estaba al horno para bollos Y bueno, si la habría visto muy mal ¿Vale? La llevo corriendo Pero como no la vi mal Que vi comiendo Y eso Digo, vale, va No vi mocos Lo único eso Que puede ser un día de calor Bueno, aquí vemos ahora Hemos puesto planta de cinta Y iremos amoplándole Pues diferentes plantas En aquí el punto de allí Le pondré a lo mejor Otra planta Un poquito más de sol Porque da más el sol Por allí Aquí el lecho Que da más la sombra Aquí un llantén Tiene dos cuevas Estas cuevecitas ¿Vale? En esta cueva En esta otra cueva Y luego también tiene Esa maceta partida Que el sol como viene de allí La maceta tapa el sol Y tiene una piedra ahí Bueno, se puede poner No se puede poner Plantas de césped Como veis Rocas Para la entrada o salida Que el agua no la mancha Y como vemos No la mancha mucho Lo único que sí que es verdad Que el bebedrero Hay que limpiarlo Todas las semanas con lejía Y tirarlo El verde ese ¿Vale? A lo mejor este ya Una semana y poco Y nada Hemos plantado La planta de cinta Hoy la dejamos Porque es por la tarde Y mañana Pues la regaremos bien Acordaros que la planta Cuando se traspasan Hay que regarlas Mucho, mucho Entre comillas ¿Vale? No ahogarlas Y luego dejarlas sin regar ¿Para qué? Para que las raíces Quieran coger el agua Caído hacia abajo ¿Vale? Y unos días sin regar ¿Vale? Esto pasa en cualquier planta Que hagamos un trasplante Y nada Bueno amigos Espero vuestras contestaciones Que aunque no pueda contestarlos A todos Sí que os leo Hay veces que no puedo contestar A todos Creo que voy a hacer algún vídeo De preguntas y respuestas Y será más rápida la cosa ¿Vale? Porque hay veces Que me preguntáis Cosas urgentes De mi tortuga No anda Mi tortuga El ojo tal Y casi que me veo No sé cómo decir Responsable O si luego pasa algo Con la tortuga Pues me siento fatal Entonces intentaré Preguntas y respuestas Y será más fácil Y hay veces que leo las preguntas Y si veo alguna que es urgente Si quiero respondo Otras no Porque no tengo tiempo Y intento leerlas todas ¿Vale? Y luego pues bueno Tres, cuatro días Respondo ¿Vale? Amigos Amigas De Tortoise Garden Hasta la próxima ¿Vale?